Que leeeer Eso Mira aquello, una bronca te tiene por el ariate Ahí está Ahí agarré uno Prida Llevo Perseller 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 ¡Y como siempre! ¿Qué onda Rubén? ¿A cómo, brother? Sí, sí ¿A cómo? No ¿Qué onda, gente? Bueno, acá llegamos a la costa Estamos todos acá Bueno, este viaje organizamos hace una banda Pero no salía nunca por una u otra cuestión Y más la pandemia también Pero al fin pudimos venir, así que vamos a aprovechar Y la verdad que le tengo mucha fe Con lo que me comieron la cabeza, que sale mucho pescado A ver, tenemos que ver acá Mentiroso, pescador Mentiroso, pescador ¡Tamad! ¡Está rebanada! ¡Vos, está la ganó! ¡El pifreo la ganó, tío! ¡Gana, gana! No digan las malas palabras, porque están filmando ¡Tamad! ¡Está frío, está frío! ¡Está frío, sí, lo pifélo! ¡Hermosa desparramada acá! ¡Omá, no hago nada más! ¡Uy, qué sé yo, a escuchar eso! Una rana, o sea, de carnavo, ese ¡Uy! 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 Aproximadamente 10 horas después Acá y arrancamos wey ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí vamos! Ha sido encendado ahí ¿Firulay? ¿O no? Y vayan por el costado ¿Por el costado o no? Sí ¡Firulay! 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 Este es el mal tipo este Jajajaja Están activando un fueguito Pasaste la prueba de fuego, Ruben? Si, dos, si Viene ahí Lo último la vamos tirando Ahí me está peleando con las mojarras Me dijo que salía un montón de mojarras Una no sacó Allá nuestra copilota Ya se aburrió Se está yendo Ahí sacó uno Ruben Oh, mirá Ahí vino el armado Que lindo armado Que calidad El primero del día Tenemos para rato todavía Viene ahí Por nombriz Por nombriz Y coqueta detrás de corriente What that? Nombriz de la producción de Nino Ahora si agarrate Catalina Como le saco? Armadito chancho Que este no se desarma cuando Hace el chupín Un chupín Hermado Se ve un ping Mira Mirá Ahí el anzuelito Mira el anzuelito Con este anzuelito sacamos el pescado Imaginaos con el con el que encarnez Está lindo Nadie lo comiste hoy Buenas tardes Paz Mi casa Trabajo Vem 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 ¡Gracias! Se entraísimo el muchacho Hace un nudo como si tenga un pamento Hay una red de incapacidad No hubo bañacan y nada ¡Listo! 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 ¿Estás bien sereno? Hola Patroncito Nunca maneje una granada yo pues Siempre hay una primera vez En la primera vez que manda con una No me voy a chocar por ahí Esta tiene seguro contra terceros Osea Vamos a saber no tocar uno con los azules Bueno venimos a encarnar unos azules Y dejá acá contra un palo Que vimos que están asaltando unos dorados Ahí Si Quieta Si Quieta Por ahí va No me voy a ir No me voy a ir A ver No me voy a ir No se va No me voy a ir Vos te subiste y pizca a lo que está Ahora si me estaciono Mirá llegamos y Esma tiene un armadito ahí Que calidad Ojalá que saque otro Esto cubre lo de la mojarra No pues no, yo no necesito mojarra Me re mentiste y caía mojarra Le pegó un pique casi me agarró un paro ¿En serio? Se iba a la caña Mira Creo que me dejaron No pasa nada con tal Que haya pescado Bueno gente Es una mentira Pico después de mil años Ema pegó el pique de su vida Casi llevó la caña Casi llevó la caña ¿Qué pasa? Ahí está Ay no quiero No quiero Voy a hacerle rabia a mover esta de la cola No le enredó todo Buena Ahí va a hacer la devolución Hermoso chiquitín Que lindo como se va Ah no es chiquitín Bien igual Bien igual Bien Bien por detrás porque se sacrificó Bien por detrás porque se sacrificó El otro lado lo que cocinaste Un cajeta que no llegaba mal Ya le puso Ya le puse el turo Pueden salir de mi árbol Bueno para que vean le tapé la boca ley Mirá lo que está esto papá Y él ahí haciendo el pozo Y él ahí haciendo el pozo Mirá Pinta a un fútbol bacho No vale pues Acá estoy Venga a comer che Mirá como come el pescado ha quemado Para ver se me mata la banda ¿Qué dijiste? Yo no le dije nada No le dije nada No le dije nada Yo he volvido a vivir Le dejó un paraletazo ahí No me tenia en fe usted Y dijo Ahora le va a culpar el viento Nomás si le siento la arena Pasa que Cami Te va a contar la historia ¿Qué pasa conmigo? Yo le dije Vení a ayudarme Porque se Se me volcó Y tú viste que esa blanda Empezaba a cortar ¿Qué pasa conmigo? Empezó a A desmenuzar Digamos Y se me estaba Por caer todo Toda la puta Y yo volé Le dije Ven a ayudarme Y agarro un trapo así Pasarme el trapo Y me pasa el trapo Y está lleno de arena Y pfff Y le hizo Le giraste como así Como pan rallado Como pan rallado Pero después él también No 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 Encima le quemó su propio trapo No 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 Viene a lombriz Viene Viene ahí Y ahí se le ve Ahí viene Que viva eso Otro armadito Está lleno de policía el agua Surubí cachorro Hay más caras de pateo Este es el tío Ahí nomás trancate Blanquito Sala rico ¿Comita más? No Para chupín No 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 Chicoje estamos a parteros nosotros vamos a hacer la evolución del otro lado ahí vamos a hacer la evolución del otro lado ¿quién saca usted de una cheta? todavía no vimos levantar nuestro campamento está en proceso está en proceso estamos acá pues hay más jajaja venga qué vamos a atracar la lee detrás ya me vas a atracar la lima영azón Nномある loco más que fue moto parece mi suegra jajaja ¿qué es eso Camil? no te puedo creer la vieja de la uro se pone mira esta desmorzando este si devolvemos como todos nosotros que devolvimos claro pues como este si esta es la mojarra de querida me prometió mojarra me dijo que si o si hay mojarra ahi esta quedate re tranquilo que allá sale si o si la mojarra si o si garantizado así que te va a cansar saca mojarra pescado grande no se pero mojarra va a sacar me va a traer en bolsa lo prometido es deuda toda la noche nos saca todo el día nos sacamos una mojarra ahi esta esa devolución nada que ver este carnava ahora jajajaja 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 no te da lastima chamego le suelto jajajaja jajajaja me quedo sin bateria para la devolución se me apaga ch se me apaga 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 bueno che ahi saque un un bagre no se que hora es pero toda la tarde estoy intentando sacar mojarra porque es mas me dice que acá esta lleno de mojarra que la mojarra asegura no se aquaman esta malo pero nada que ver ahi salio el amarillo jajajajaja pero nada que ver y bueno y bueno a tu casa a tu casa y bueno es que la primera devolución del día que primera jajajaja 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 bueno dice que es recién un un manduré un manduré lunar estaba queriendo devolver pero me dice no pues asi que la vamos a dejar ¿Me tenés así? Te saco el anzol alrededor Le doy 5 monedas de un peso por ahí ¿5 monedas de un peso por ahí entonces? Listo Luz, luz, cámara 1 Pesado, eh, boludo Mi mojarra Bueno, con ese comprobamos que hay mojarra Ahí está, ¿listo? Le sacaron toda la cabeza Un pedazo de arranguena Ay, mira el agua Huele el agua No Para eso me levanté Bueno, hay mojarra, ¿sí o no? No ¿Y qué era eso que tiraste ahí? Una cuchilleta ¿Era una rana? ¿Era una rana? No, no Por favor No 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 Ah, sí Ah, sí Bueno, gente Ya Es buena gente Este rack Estamos por Zafá Estabamos juntando las líneas Y acá Cocho Estaba Zapatero, mirá Estaba Zapatero y bueno, mirá Pero le tengo que devolver, pero bueno Si Si Bueno, devolverle Si, pero hay que sacarle primero Ah, mire Yo no voy a venir para sacarle este Jajaja Mira por la Wiii Ya sé, ah pero no va a tener que agarrarle Agarrarle si no lo cerrarle, yo no sé Jajajaja Tau, te engajaste así, pues te Es traidor Delicado va a sacar Mira Va a ser que ya te cortaron No Ase que engancho camión, pues Ahí se va El último de la noche Bueno che, nos estamos yendo a la osta Así que Esa fue la pesca de hoy Acá en Derqui Gracias Gracias Emma por el aguante che Por organizar esto Gracias Corcho, Cami Por el Movi también Y Rubén por Conseguir la canoa Así que Gracias y Seguro vamos a venir Otro día Juan Carlos Espero que sea dentro de poco Porque me quedé con una gana De pescar acá Mojarras Mojarras Pero vamos a traer más carnadas Bueno che, nos vemos en el próximo viernes A la cara cruzada Toquemos Bueno ahí vinimos Estamos a funding Pasamos a controlar Una reventada Y cayó una palometa ahí ¿A dónde va a estar? Ahí está Yo lo único que cayó acá Una palometa ¿Quién lo puede sacar ahí? Así que ¿A dónde está? No, no. No, para que dejo de filmar y ayude Jajaja No Jajaja Jajaja ¿Listo? ¿Tiene la linterna, Rubén? Bueno, saludar, servirle a tus fans Bueno, che, nos vemos Eso fue todo por hoy No, sí falta, todavía ¿Será? Para ustedes